No, nos falta que ahorita, cinco minutos antes de que acabe, les metan dos goles y los eliminen. Eso no pasa, güey. No, ni del mundo al revés, güey. Oigan, ¿saben qué estaría cagado? Que hiciéramos un personaje que saliera, no sé, igual en la televisión o algo, que sean unos ojos de unicel y que hablara así, ¡Ah, qué pedo! ¿Cómo está? Así. Pero 12 años del mismo personaje, ¿cómo ven? ¡Nooo! No, 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 un año está bien, ya 12 se va a hacer mucho. Sí, la gente se va a aburrir. Oigan, ¿saben qué sí estaría cagado? ¿Qué? Buscar al séptimo integrante del Werber Tomorrow Crew por medio de un reality. ¿Cómo ven? ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Séptimo? Primero que encontrar al sexto. Sí, ya ves que pusirra ya... ¿Qué pedo, no? No, ya sé, ¿saben qué sí estaría cagado? ¿Qué? Jugar con este balón y con un sombrero de charro. Meterlo de lejos aquí en el pasillo, y el que no la meta, se rapa. ¡Waah! ¡Waah! ¡Sí, está chido! ¡Bien, bien! ¡Cuenta! ¡Cuenta! Pues ya, ya estamos listos. Hoy alguien queda sin cabello. Hoy alguien queda sin cabello. Pues bueno, el orden fue por edades, así que... Vale. A mí me crece lento, así que espero no perder. Ah, bueno, ese güey primero. Ok. Aunque es el más chico, ¿no? Va primero a Cristian, es de viejo, porque tiene la mechanza de los chavos. Es del cuadro azul. Venga. ¡Uff! ¡Waah! ¡Waah! ¡Y la número tres! ¡Rápido! Último, tío. ¡Oh! ¡Shh! ¡Mamá, me quedo con pelo! Muy bien, amigo. ¡Mamá, no te cagaste! Ahora, espera, que no lo hagas. ¡En el último tiro! ¡Sin señales y si les condició! ¿Qué pasó, Felipe? No puede ser un manguito. Venga, venga, venga. ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Oooh! Mira, mira. ¡Oh, no! ¡Oooh! Se venía con cemento y todo. Fede, ahorita está en peligro, ¿eh? Está en peligro su cabellito. ¿Qué fue eso, Luis? ¡Oh! ¿Me estás dando... Tercero. Se bote en el jugado. Se huele de rebote. ¡Oh! ¡Déjenme ver! Es que yo soy como de béisbol. Va a la cuarta, ¿eh? ¡Ah, claro! ¡Así es el béisbol! ¡Va a la quinta! A ver cómo cae el... ¿Eso es como la letra? ¿De aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ya no me quiero ver? ¡Pah! Chegé, pasé una vez. ¡Eh! ¡Le se movió el barco, güey! ¡Primerito! Un breve pelón. ¡Oooh! Si me quieren ver pelón, una de dos. Usen Photoshop. ¡Vean! ¡Esto es combo! ¡O espérense! ¡Diez años! ¡Venga! ¡Hijo de sumado! ¡Es cuarto! ¡Hijo de sumado! ¡Hijo de sumado! Ahorita estamos en peligro, Fede y yo. Ya, ¿ves? Nosotros... Esperemos que Güero también se vaya. Tal vez a Güero. La primera. ¿Qué le pasa? ¿A Güero? Fallalo, por favor. Fallalo. ¡Ah! ¡Mamá! 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 Dale, espérate. ¿Listo? ¿Listo güero? Dale. Gracias, mi México, el primero. Ahorita la ronda va a empezar con él, esto es muerte súbita, primero tira él, si la mete la tengo que meter yo, y si yo la meto la tiene que meter él así, y si yo la meto y él no la mete, él se rapa. Esto ya es como en los penales, ya quien falle, hablando del mundial, ¿no? Exacto, exacto. Dale. A tu esposa le va a gustar un cambio, no la metas. Qué horrible tiro, Luis. Otra vez, otra vez, creo que tienes un codo chueco. ¿Lista? Mete la Fede y deja pelón a Luis. ¿Esta si la metes? Sí, escalo, sí, escalo. Listo, va. ¡Oh! ¡Pelo! 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 No, me faltaba un tiro. ¡No! ¿Tú empezaste? Y él empezó y... ¡No! 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 ¡Pero fíjate! ¿Vemos lo que está grabado? No, pero espérate. ¿El primero? ¿Quién fue el primero que tiró? Yo. Después fue Fede. Falló el tiro. Después ahorita abrió esta ronda Fede. Me toca tirar a mí. Si la fallo, ya me toca arroparme. Si la meto, se alarga. ¡No! 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 ¡No te arras! ¡No te arras! ¡No te arras! ¿Están listos? A ver, Luis. ¡Va, Luis! ¡Si no la metes, güey! ¡Dale! ¡Luis! No hay dos de tres, ¿ok? No, no, no. O sea, yo estoy cerrando la segunda ronda, ¿está bien? O empatas o te arrasas. ¿Por qué no lo haces como pelotas en juego, güey? Véndate los ojos y lo que diga tu interior. Puede ser, eh. Lo que te diga el huevo de Armstrong. No. Venga. Un baloncoro nervioso, eh. Un baloncoro penal. Che, Kiko, güey. Eh, 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 eh. Vápate. Una. Dale. ¡Pelo! 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 ¿Te podemos hacer figuritas ya? Bueno, pero no dijimos fecha. No. O sea, que quede claro. Que sea de aquí a diez años. No. ¿Te podemos hacer figuritas mientras? ¿Así no te arrasamos? ¿Te puedo hacer una lagartija? Güey, mis fans, güey. Así no. No les va a gustar, güey. Se van a desuscribir. Hay que decirle primero, güey. Un triangulito aquí. Es con peluquería. Ah, es con peluquería. Vamos a llamar el juego de la boca, güey. Hay que cortar el pelo. Responsable, güey. ¡Pelo! Te vas a comer tu caca. ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Hemos venido a raparte! ¡Híjole Luis! A ver, Luis. Te propongo que nos dejes jugar con tu peinado un momento antes de que quedes. ¿Empiezo? ¿Me dan el honor? Ah, no. Pues me lo fueron metiendo, ¿no? ¿Quién la metió primero? Ya la metió Cristian. Ya vas. Igual está dando masaje primero. A ver. Ahí va. Ya, para arriba, dale. Ya, pues sácale el pinche de mecha. Ahí va, ahí va. ¡Pinche enfermo! No, mami. Le estoy haciendo un queso de puerco aquí. Así, no, que me cae de la moto. No, mami. Pinche enfermito. No, así lo está pelando bien, cabrón. Me estás usando, güey. A ver. ¿Así está bien, joven? No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. El problema es que la que tiene protección... Así, así, así. Sí, que es, güey. O sea, esto déjenselo y todo lo demás se lo quitamos. Aquí está, en la línea. Ahí está. Esto déjenselo. Acá abajo. La moica, eh, güey. La moica, la moica. Dale. Dale. Oh. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nada, güey. Nada. Te fue con todo el cerebro. Lo dejó guapo. Es Luisito Rey Móvile. Ya parece Playmóvile. Ahí te va, eh. Ahí te va la chida. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer? Mira. Vuelale todo. Menos la moica de atrás. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, pendejo? ¿Por qué no? Déjale un heladito, güey. Déjale un heladito y huélale. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Ronaldo en el... Ah, sí. Así. Ya volamos así. Sí, 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 sí. Cago. Agáchate y bájate de los pantaloncitos. Así es, ahí. Ahora quítate tu calzoncito. Pues mal, porque... Pues no se vale que unos amigos, que creí que eran mis amigos, me hayan esto. Te hayan dado la espalda, ¿no? Te hayan dado la espalda, ¿no? Me hayan dado la espalda de esa manera. Fede, creí que ibas a fallar por mí. Los gameplays no sale tu cara. Nada más tu... Ni modo. Yo si sale. Yo si sale. Yo si sale. Mi... Mi copetito, güey. Mira. Me parezco al pinche Randy Orton. ¿No? No te puedo, güey. ¿Qué pasó? A ver, te voy a... ¿Mi primo? ¿Mi primito? ¿Dónde está? Te chico esa parte de atrás, entonces. No mames, se ve bien culero. Este sueño de raparte ya, ya está listo. Porque así lo querías, ¿no? Sí, claro. Mira. Ya van las patillas. No te van a dejar pasar a la secundaria. De grafilame la patilla, güerever. Va. Para que me crezca rápido. Tiene buena mano el güerever, eh. Dicen que hasta te crece en un estodo así como Kurt Cobain. No. No. Ya. El destino no quiere. Ahí sale una piedra, a ver. Déjalo. Luisito, a partir de este momento ya es un cabrón. ¿Ya eres pelón? Ya. Si te fijas se oye en muy pocos lados. Ese fue el estaría cagado en el cual Luisito Rey no le fue bien. O le fue bien a lo mejor. Es Luisito Monje ahora. Se va a cambiar de rueda de Luisito Rey. Luisito Rey va a ser un monje. Luisito Monje, Luisito Monje. No, mira. Ahora vamos a hacer un poco de yoga. Ahora vamos a hacer Luisito Rey. Este, de tus armas. Y bueno, pues otro estaría cagado más. Y pues nada güey. Pues bueno. Yo voy a seguir porque hay algunas partes que... Bueno, el chico güey no quiere que le empareje pero bueno. Se ve mal. Cuídense mucho. Y denle like si quiere más estaría cagado. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.